Y estos rostros lo dicen prácticamente todos. Allí vemos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, acompañado por el presidente de Boca, Delta River. Por supuesto, terminaba el encuentro caras largas, un aplauso obligado. Pero lo peor para el Chiquitapia iba a llegar después, porque mientras él se encontraba en la bombonera, junto a su familia viendo el partido, los ladrones hicieron lo suyo en su casa, en el barrio porteño de Caballito. Claro, la casa del presidente Chiquitapia fue desvalijada por delincuentes mientras él y su familia se encontraban en la bombonera viendo el partido entre el seleccionado nacional y Perú. Desde fuentes policiales afirmaron que los ladrones se llevaron aproximadamente 20.000 pesos, joyas, prendas de vestir, varios objetos de valor, porque hay que decir que los vecinos también estaban cada uno mirando el partido. El Chiquitapia no quiso hablar, le pidió a los hinchas que se concentren y hagan fuerza para el partido del martes. Trago amargo por dos para el Chiquitapia.